Sombrero, la luna, moneda, el aire, mi hermano, durmiendo, sillón, todo quieto. Mi perro cabello, la calle, el cielo, la radio, un río, frontón. Todo inquieto. La peli termina, la casa cerrada. Un rato, a solas, adiós, todo quieto. Caballo que come la lluvia, el fuego. Los labios, frutillas y mojos, todo inquieto. Los labios, frutillas y mojos. Los labios. Los labios, frutillas y mojas. Gracias.